¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con una nueva guía, espero que os rente, pero antes de seguir deciros que en la descripción de este vídeo tenéis toda la información de mi canal, mi canal de Twitch, mis redes sociales, mis grupos de WhatsApp, tanto The West, The Land y The Last, tenéis mi Discord, etc, etc, vale, tenéis toda la información de mi canal, también tenéis como funciona el tema del sorteo de RPs, vale, y os aconsejaría que os suscribierais y activaseis la campanita para recibir notificaciones de cuando hago directo o subo un vídeo, que es cuando también comento el tema de RPs, uy, le he dado al micro, también deciros que muchísimas gracias por el apoyo que recibo con el tema de los likes y los comentarios, agradece de corazón y compartir el vídeo a vuestros colegas si creéis que este vídeo le puede rentar, así que nada chicos, un placer y vamos a comenzar. Vale, vamos con el primer combo de Teemo, vale, antes de seguir con el tema de la guía, de los combos más bien, comentaros un poco las habilidades, vale, la pasiva de la E envenena con los básicos, vale, ni se activa, no es activa, vale, la habilidad tú una vez te la subes ya la tienes para siempre y entonces tus básicos pues envenenan, tan simple como eso, ese envenenamiento dura un rato y vas haciendo daño progresivo, ni más ni menos, vale, todo es un básico, le envenenas y el veneno le va haciendo un poco más de daño, como veis en los combos, vale, esos son los básicos de Teemo. Luego tiene por ejemplo el tema de la Q, con la Q lo bueno que tiene la Q es que ciegan los enemigos, ciegan los enemigos es que esos enemigos no te puedan dar básicos, vale, o bueno, intentan darte básicos pero fallan todos los básicos, por lo que la Q ya no solo sirve para hacer que el enemigo no te pueda dar básicos sino incluso para joderle a lo mejor a Gullas Hit, a lo mejor se va a farmear justo el gordo, le metes el Cegar y por culpa de que los básicos los falla, pues a lo mejor termina fallando el minion, vale, pero bueno, la Q se suele utilizar eso, una, para pokear en línea, vale, y se suele utilizar este combo, vale, básico, Q y luego ya todos los básicos que puedas, pero más importante son los dos primeros que es básico y Q, porque tú metes un básico y luego la Q y entonces hace cancelación de animación, en vez de meter Q y luego básicos es mejor un básico y la Q, pero como veis digamos que Teemo lanza el básico, justo cuando lanza el básico si rápidamente lanza la Q es como que se lanza doble, vale, es cancelación de animación, es para ganarle una milésima de segundo que quieras que en una pelea, pues se notan bastante así que el combo es tan simple como eso, básico Q y luego ya pues los básicos que puedes dar, si puedes seguir pokeando bien, si no pues nada este es el tradeo con el tema de la pasiva, vale, para quien no lo sepa la pasiva de Teemo, tú cuando te quedas quieto te haces invisible y al salir de esa invisibilidad consigues velocidad de ataque, que es lo que pasa que si estás en la maleza y te haces invisible dentro de la maleza, o sea, de las plantitas, entonces si te puedes mover libremente sin que se te quite la invisibilidad, a no ser que ataques, una vez ataque ya se te quita la invisibilidad evidentemente si te haces invisible en medio del terreno, sin plantas de por medio y tal, justo en todo el medio pues en cuanto te mueves se te quita la invisibilidad, pero dentro de las plantas se mantiene como veis aquí, vale, Teemo se mueve y tal y es invisible una vez ataca ya pues se le quita invisibilidad que es lo que pasa con la pasiva, que una vez se te quita invisibilidad te da velocidad de ataque entonces es el mismo tradeo del primer combo que os enseñe, pero teniendo esa velocidad de ataque que digamos que no sé si dura tres segundos más o menos, así que te da tiempo a tirar eso el combo de básico Q y luego dos básicos así de gratis y como tira velocidad de ataque, pues aprovechala otra cosa que os tengo que decir es a la hora de pokear a un enemigo, vale, siempre intenta pokear al enemigo y meter rápido la maleza, ¿por qué? porque el agro de los minions se pierde por ejemplo, si tú atacas a un enemigo, vale, y hay minions enemigos cerca tuya o dentro que cabe medianamente cerca, van a ir a por ti a darte de hostias si justamente te metes en las hierbas, pierdes la visión y siguen farmeando y entonces vuelves a salir, sigues pokeando al enemigo, te vuelves a meter la maleza y así de continuo este truco ya no solo continúa sino con todos los campeones del juego, vale tú cuando tengas el agro de los minions te metes a las hierbas, vale, y entonces se te quita el agro de los minions y entonces no te dan de hostias es un pequeño consejo bueno, vamos con este otro combo, vale, que es tan simple como antes de seguir explicarles la W, vale, la pasiva de la W te da movimiento de por sí, vale, a no ser que recibas daño a un campeón que entonces tiene un CD de 5 segundos más o menos, vale, pero como pasiva sin más, Teemo corre más con la W, ni más ni menos pero cuando la activas, corres y aunque te golpes los enemigos o las torretas, da igual porque no pierdes esa velocidad de movimiento, vale, así que la W se suele utilizar en trade, vale cuando peleas con alguien o sea, cuando intercambias golpes o sobre todo cuando intentas huir o ir a por alguien, el combo este es tan simple como básico W, vale digamos que así, haces también cancelación de animación y entonces el siguiente básico te es más fácil tirarlo porque aprovechas esa velocidad de movimiento para posicionarte mejor y entonces ya haces el combo de siempre, vale después de un básico la Q, siempre intenta, antes de tirar la Q, tira si puede ser un básico es más, yo muchas veces en línea de continuo lo que hago es básico Q y ya sigo farmeando me meto en el matorral para perder el agro minion y sigo farmeando y entonces digamos que le ha metido la pasiva del veneno de la E más una Q de gratis que es bastante daño y además tiene más rango que el propio básico por eso mismo si tienes rango para tirar un básico tienes rango de sobra para tirar una Q es lo bueno que tiene la Q, vale que tiene un poco más de rango que el básico por eso mismo es más complicado tirar una Q y un básico también porque la cual tiene más rango muchas veces a lo mejor el básico de timón no llega por eso mejor ya no solo la cancelación de animación sino también porque como tiene un poco más de rango la Q pues es más fácil pero bueno, la W se suele utilizar eso cuando vas a jugar muy agresivo contigo y vas a seguir al enemigo o cuando te quieres escapar evidentemente porque te da velocidad de movimiento y se nota un huevo ni más ni menos y luego ya pues todos los básicos que puedas dar se los das ni más ni menos vale, explicaros el tema de la R, vale la R lo que hace es pones estas setas, vale estos hongos que veis son muy divertidos porque son hongos que se hacen invisibles y dan visión si tú las metes en hierbas te da visión de esas hierbas por eso mismo colocar bien las setas contigo es algo muy, muy, muy importante en línea, vale dicho esto las setas tú las pones, vale y son como una especie son una especie de minas antipersona cuando alguien las pisa explotan tiene bastante rango como veis a la hora de explotar hace daño en todo ese círculo que habéis visto que se acaba de crear hace daño a todos los objetivos que estén circundantes y les envenenas, vale porque también activas la pasiva de timo de la E vale, digamos que les metes el veneno que es lo bueno entonces de la R también que tú pones una seta, vale tiene pues X rango justo donde la tira timo es el rango que tiene la R que pasa que si pones una seta encima de otra esa seta salta entonces hay un pequeño truco con timo que es poner una seta a las hierbas, vale y poner otra la segunda un poco más adelantada y cuando el campeón justo esté medianamente cerca de la segunda seta entonces tiras la tercera para que llegue al enemigo y entonces le tradeas entonces sales de hierbas sales de la invisibilidad y ya sabéis que por la pasiva tienes velocidad de ataque luego tienes velocidad de movimiento con el tema de la W por eso se activa para aprovechar el ralentizamiento de la R porque la R además de hacer daño y demás ralentiza al enemigo, vale por eso mismo las setas son acojonantes de hecho son unas risas tremendas y más si las posiciones bien a ver si os puedo traer un como posicionar las setas de timo en que lugares son así idóneos y dicho esto pues luego haces el tipo como de básico Q y luego los básicos que puedas ni más ni menos vale en este tradeo lo que se hace es se está en minivisión en el matorral y antes de salir de la maleza lo que haces es lanzas la R justo siempre y cuando te vas al enemigo muy pegado a ti y entonces sale con un básico Q como siempre W para aumentar la velocidad de movimiento cosa que viene muy bien para posicionarte y todos los básicos que puedas y mientras haces todo eso la R detona siempre y cuando el enemigo esté abajo que evidentemente como le ponen la R abajo pues le sueles dar ¿por qué le sueles dar con la R? porque el enemigo sí que es verdad que ve lanzar la seta y a lo mejor intenta no pisarla el simple hecho de que intente no pisarla le hace perder un poco de un segundo a lo mejor que es lo bueno que si os dais cuenta Timo está jugando en el lado izquierdo no en el derecho el enemigo si quiere ir a su torre tiene que ir hacia la derecha por eso la seta se la pone detrás del enemigo porque el enemigo si quiere escapar hacia arriba o se come la seta o la bordea si le bordea la seta es pérdida de tiempo pierde tiempo así que quieras que no es un añadido pero más que nada se aprovecha la ralentización de la R porque una vez detona la R ya entonces te da tiempo a pokearle sin que él llegue a ti porque evidentemente si le empiezas a pokear a lo mejor intenta pegarte si tú ahí justo activas el tema de la W pues corres más y a lo mejor no te llega y tú mientras puedes ir quitean o sea si puedes irle dando básicos mientras te va corriendo y él te sigue ni más ni menos y luego el último combo que viene a ser lo mismo vale pero con dos setas en vez de tres en sí lo que se suele hacer esto es más para traer deos rápidos vale si tú justo estás en la maleza y el campeón acaba y puse la línea en cero coma pues entonces te da tiempo a tirar una seta esperar al CD de la otra R porque tiene poco CD y entonces tira otra seta y entonces ya iniciar la pelea activas la W para salir más rápido obtienes la velocidad de la pasiva de ataque claro la velocidad de ataque luego la velocidad de movimiento de la W activa y luego básico Q y luego todos los básicos que puedas no tiene mucho más combos timo vale o más importante es poner bien las R o sea ser las setitas vale les voy a enseñar donde colocar las setas en línea vale os comento las setas las puedes colocar o bien justamente bueno para empezar tienen todo este rango que es bastante las setas las puedes colocar o en la línea recta en la que vienen los minions para que se las vayan comiendo y vas farmeando los minions los ralentizas en área y demás o meterlas en hierbas por el simple hecho de que te dan visión vale y si el enemigo las pisa pues le terminas ralentizando y haciendo daño además que te dan visión imagínate que tú estás en línea si te viene el jungla a farme a gankearte desde aquí pues entonces le ves gracias a la seta vale por eso mismo las setas se suelen poner en zonas en las que no se tienen visión al igual que estas de aquí por ejemplo yo la suelo poner más o menos por aquí vale que es por donde suele pasar la jungla así te da visión tanto de aquí como de aquí como de aquí o en estas mismas que es más bien hacer más de lo mismo son otras hierbas o incluso hay muchas veces en las que yo las pongo más o menos por aquí ¿por qué? porque cuando sale el bicho de río una si no hay bicho de río me dan visión porque quieras que no mira si nos ponemos aquí nos da la visión de casi todo el río así que de puta manera no sé que la jungla se pega a la pared vemos el río quieras que en esto viene muy bien por si el de mid nos intenta hacer run si el de mid intenta venir hacia aquí pues esa seta nos puede dar la vida esa seta se suele poner esta por ejemplo se suele poner más que nada cuando has pusiado la línea que es lo malo que el bicho este de río el escurridizo la suele pisar si la suele pisar siempre podéis bajar al río y haceros el bicho rápido porque quieras que no es ventaja que consigues siempre y cuando hayas puso la línea luego otra seta que me gusta poner es si el enemigo te pusea muchas veces o bien usas las setas en la propia línea por si vienen los minions que se coman la seta haces daño en área ralentizas a todos y te es más fácil farmearlos antes de que lleguen a torre que es lo que se suele hacer o si mantienes la línea más o menos por aquí que está puseada pero no del todo yo muchas veces pongo setas aquí porque este tipo de setas no se las suele comer el minion pero si los campeones o sea si imagínate que aquí están los enemigos los minions enemigos por ejemplo esta seta solo se la come o viene el campeón enemigo cuando se va hacia aquí vale o bueno sin más cuando pisa esto más que nada porque los minions no suelen pisar esta zona vale la zona está pegada a la pared no la suelen pisar y esta seta muchas veces me ayuda a imaginaos que estoy bajo torre me hacen diveo y tal y el típico me hacen un dive me matan y uno se escapa estas setas suelen ayudar mucho a la hora de que a la hora de que el enemigo se escape al igual que esta de aquí parece una gilipollez pero yo muchas veces esta seta y esta seta me han terminado dando kill imagínate que me divean uno tanquea el de top tanquea es un sen imagínate tanquea mazo de hostias y se queda nada de vida a la hora de escapar imagínate que escapa por aquí o escapa por aquí entonces se come la seta me ha pasado muchísimas veces y no es ninguna tontería al igual que si pusieras la línea esta seta hace bastante más de lo que creéis al igual que esta evidentemente esta seta no la podéis poner muy dentro porque si no la torre la detecta y entonces el enemigo la puede romper dándole básicos y hasta sin pisarla que pasa con estas dos setas pasa más de lo mismo que os dije no la pisa a los minions pero si los campeones cuando pasan por aquí o por aquí ni más ni menos luego a la hora de si no quieres ser rankeado se pueden poner una seta aquí y otra más o menos aquí que el jungla enemigo a ver no suele pegarse a la pared se hace más que nada como una especie de muro imagínate que te banquea una Evelynn Evelynn estaría así pum se comería una seta y entonces ya a la vez porque te da visión verdadera además la R cosa que no dije y ayuda bastante pero vamos las setas se suelen poner en carriles en los que creas que vayan a pasar la gente yo sinceramente eso de poner una seta muy cerca de la otra hay mucha gente que hace esto bueno una seta aquí otra aquí no es efectivo ¿por qué? si un enemigo se come esta seta el efecto de la seta es meterle veneno y ralentizarle si rápidamente se comen otra seta más o sea se esta entonces digamos que el efecto del primer envenenado y tal no se alarga mucho en cambio si se comen esta seta están ralentizados van por aquí ralentizados envenenados y tal y justo se les acaba el efecto y se comen otra seta más entonces vuelven a estar ralentizados envenenados y se vuelven a comer mazo de hostia ¿vale? por eso mismo yo os aconsejo más o menos esta distancia de seta entre seta y seta porque más o menos cuando te comes esta seta hasta que llegas aquí ya se te quitan los efectos del R y te vuelves a comer otra seta hay mucha gente que las pega mucho yo sinceramente os aconsejo que no las pegéis más consejos como os he dicho ¿vale? en zonas por las que pasa el jungla o en zonas que te interese tener visión hay muchas veces que yo lo coloco aquí ¿por qué? porque me da visión de si se está haciendo el red y más de una vez como el jungla a la hora de hacerse el red se mete en hierbas más de una vez pisa la seta y como el red está pegado al campeón y tiene una onda expansiva la seta bastante contundente le da también al red y más de una vez pues me queda el red ¿vale? no suele pasar pero bueno luego las típicas setas aquí para dar visión o aquí hay un pequeño truco ¿vale? que es poner aquí una seta exactamente aquí porque los crocs no se comen esta seta pero si se lo comen si el jungla enemigo les ataca si el jungla enemigo viene aquí y se hacen los crocs se come la seta y entonces esta seta le hace daño y los crocs le hacen focus imagínate que el jungla pasa por aquí ¿vale? imagínate que está pensando hacerse los crocs pasa por aquí pero no se los hace pero pisa la seta si pisa la seta los crocs le atacan a él encima de haberse comido una seta mía encima de darme visión por aquí son pequeños trucos que vas aprendiendo contigo al igual que esta seta de aquí es primordial ya sabéis que todo lo que sean matorrales si podéis poner seta que mejor porque ayudan mucho esta es en la línea de top evidentemente si tú juegas en el lado derecho pues bueno las típicas setas también se pone una aquí por si el jungla después de hacerse el blue va al río esta de por aquí esta por aquí más o menos ¿vale? pero siempre manteniendo un pequeño margen quitando estas que se usan más como muralla china ¿vale? lo demás se suele poner teniendo cierto rango porque si un campeón se come esta seta como os dije el efecto va disminuyendo se quita y cuando se coma otra seta pum vuelve otra vez el efecto de la R de nuevo así la R vuelve a ralentizar le voy a envenenar y etc por eso mismo a ver luego está el típico combo que sí a lo mejor si no puedes si no quieres entrarle las hierbas porque a lo mejor dices oh hay un campeón enemigo esperándome pues siempre puedes tirar una seta encima de otra y por ejemplo esa no llega al matorral me ha troleado pero bueno si tiras otra seta aquí ping ping vale esta también me ha troleado porque soy gilipollas pero ahora si la tiras ahí por ejemplo pues bueno pero esta sinceramente se suele utilizar yo al menos utilizo lo del bote de la R más que nada por si el enemigo me está esperando ahí porque al no hacer ser que haga flash o algún salto es complicado que me pille pero vamos aún así no aconsejo mucho eso es más que nada por si el enemigo si crees que te está esperando ahí pues puedes usar las setas como rebote para no meterte a las hierbas pero vamos por lo demás yo sinceramente os aconsejo eso luego una seta aquí más de una vez me ha salvado la vida vale una buena seta aquí a la hora de aparecer la fruta roja y tal siempre intenten romperla pues se come la seta lo mismo pasa con la fruta de aquí la fruta de aquí que muchas veces pongo una seta más o menos por esta zona para que cuando usen esto se coman la R y así me da mi visión etcétera etcétera vale lo más importante con Timo es tener visión y si no tenéis wards también podéis y estáis en top porque Timo se suele jugar en top se suele guardar más o menos el varón vale más o menos aquí o más o menos por aquí vale porque esto te da visión del heraldo y esta seta te da visión de lo que viene a ser el río vale y encima del bicho este el escurridizo no se come esta seta porque el escurridizo va de aquí a aquí y de aquí a aquí si tú pones la seta por ejemplo aquí pues entonces si se la va a comer en una de estas que pase se come la seta en cambio estas no y estas son para darte visión así que las setas las puedes usar de manera agresiva o de manera defensiva para darte visión y que no te ganquen espero que os haya rentado esta gran explicación se me ha ido un poco pero bueno hay muchas zonas donde ponen las setas hay igual que los picuchillos en estas hierbas de aquí etc etc vale vamos con las runas de timo las más utilizadas en meta actual hay dos páginas que se usan mucho bueno la tercera también se usa bastante en meta actual pero bueno va a ser primero con invocar a eri esto se supone que es para el timo más agresivo ese timo que va a hacer más daño y que va a pokear en línea si te toca en top un personaje que es a melee que es cuerpo a cuerpo entonces tú le puedes pokear ¿no? joderle un poco en línea en plan darle básicos tirar playkus jugar agresivo en vez de defensivo entonces se suele ir con invocar a eri ¿por qué? porque cuando tú tiras un dardito en plan das un básico a un enemigo se queda envenenado y este bicho digamos que le golpea tú cuando das un básico a un enemigo este bicho golpea ni más ni menos un básico una habilidad que es lo bueno de timo que tú al dar el básico envenenas y el bicho va y le mete una hostia el bicho vuelve a ti y como el enemigo sigue envenenado entonces el bicho vuelve a ir y le vuelve a dar una pequeña hostia es como un plus de daño ¿vale? con el invocar a eri por eso mismo continuo se suele jugar con invocar a eri lo mismo pasa con la seta si estás muy lejos y alguien se come una seta a lo mejor el invocar a eri le da una hostia ¿vale? porque tiene muchísimo muchísimo rango parece una tontería pero ese plus de daño se nota muchísimo porque por ejemplo el cometa arcano no tiene tanto rango por eso mismo se juega más con invocar a eri y es tan simple como cuando das un básico a una habilidad pues lanzas el bicho este das a lo mejor el combo que os dije de básico Q va el bicho este vuelve a ti y como el enemigo está envenenado vuelve a ir otra vez y le vuelve a dar otra hostia no es una opción de flipante pero se nota porque escala con AD y con AP evidentemente cuanto más AP más daño hace el bicho este así que la hostia pues más fuerte es banda de mana pero el tema de mana máximo cuanto más mana mejor ya va iréis como Teemo termina gastando bastante mana entre Q si alguna W y R's que tires alguna seta que pongas pues termina gastando bastante mana cosa que le viene muy bien el Edgain este ítem porque si tú vas a pokear y jugar agresivo con Teemo este ítem este ítem joder esta runa te viene muy bien para ir regenerando cada vez más mana y tener más mana máxima concentración absoluta esto es siempre y cuando creas que vas a jugar muy agresivo y el enemigo no te va a poder casi ni tocar lo bueno de esto cuando estás por encima del 70% de vida obtienes mucho más daño que pasa que por debajo del 70% de vida esta runa no hace efecto así que siempre y cuando estés con la vida más por encima del 70% o sea sé que apenas te hostien a ti pues entonces tu daño se va a maximizar bastante en early game se nota muchísimo si vas a jugar agresivo esta runa es perfecta si no ahí siempre te puedes pillar celeridad porque todas las bonificaciones de velocidad de movimiento son aumentadas por ejemplo la W la pasiva y la activa aumentan corres más o esta para tener asedillas antes pero bueno sinceramente se suele jugar con concentración absoluta pero para gustos colores y luego en esta se suele pillar piro láser vale la primera habilidad con daño que bueno la primera habilidad que acierte es prender al enemigo que es lo bueno que funciona con la seta si el enemigo pide una seta pum le metes piro láser y le quemas más y encima que le das un básico le metes el veneno y le metes piro láser que le tiras una Q pues también digamos que hace el efecto piro láser esto para poker para hacer el combo de básico Q viene muy bien porque hace básico Q el aire va dos veces y le golpea dos veces y encima tienes el piro láser que es un daño extra y luego si tienes esta runa ese daño aumenta bastante ni más ni menos luego en dominación se suelen pillar estas dos golpe bajo haces más daño a los enemigos ralentizados cuando el enemigo se come una R pues entonces es cuando más tienes que aprovechar el tema del daño por eso los combos os comenté lo de tirarle la seta desde la maleza y si se come la seta aprovechar para darle básico junto con la W porque como está lalentizado le haces daño verdadero el daño verdadero lo que hace es ignora parte de la armadura y la resistencia mágica que tiene el enemigo perfecto contra tanques vale si tiene mucha resistencia mágica y tal da igual porque gracias a este ítem como te da mucho daño verdadero más o menos es como una especie de penetración vale en plan una especie de penetración mágica pero ignorando ambos tanto armadura como resistencia mágica y luego el cazaro voraz esto te da omnisucción te curas con básicos y hechizos ni más ni menos a la hora de pokear de dar básicos y tal y tirar Q pues te vas curando así que viene bastante bien y luego en esta chiquitita velocidad de ataque evidentemente los básicos de Teemo son importantísimos así que cuanto más rápido los lances mejor luego fuerza atable para tener más daño AP para que tus básicos con envenenados haga más daño la Q, la R y etc y luego armaduras si el enemigo es AD si el enemigo es AP pues resistencia mágica evidentemente ese es de poder de habilidad y estas son las runas más utilizadas siempre y cuando vayas a jugar con el Teemo agresivo si vas a jugar con Teemo un poco más defensivo yo os aconsejo estas estas son las más utilizadas en meta actual se utilizan un poco más que invocar Eri pero bueno ya sabéis que las metas van cambiando así que os comento varias runas porque son bastante efectivas con el champ esta es para jugar más defensivo cada 4 segundos tu siguiente ataque básico contra un campeón hará que inflijas daño adicional equivalente a 4% de tu vida máxima este es para el Teemo tirando un poco más a tanque porque Teemo aunque vaya a full daño y tal luego termina teniendo bastante vida máxima siempre y cuando lo buildes de X forma luego te cura un 2% de tu vida máxima y encima aumenta tu vida en 5% permanentemente por lo que con este ítem puedes llegar a pokear pero jugar defensivo a la vez o sea es como intentar pokear siempre y cuando tengas esta runa activa y así consigues todas estas mejoras encima le haces más daño te curas un poco y sigues farmeando esto es para un pokeo pero no tan exagerado con invocar a Eri es para decir voy a pokear y le voy a joder la vida esto es más que nada estás en línea farmeando de vez en cuando le das algún básico Q para tomar por culo te curas un poco y vuelves a farmear y así una y otra vale ni más ni menos además es cada 4 segundos en combate así que se alarga un poquito el combate das algún básico y tal y terminas tirando la runa esta parece que no pero te da mucho sustain en línea que es lo que muchas veces necesitas con timo porque si vas a jugar agresivo pero ves que el enemigo te puede joder en línea que muchas veces pasa pues entonces agarre inmortal es mejor que invocar a Eri como os dije la otra es para jugar muy agresivo demoler para romper torres vale así las infraestructuras pues las rompes antes revestimiento de huesos para aguantar las hostias del enemigo cuando cuando te se tira por ti perfecta con timo porque una vez te tira el enemigo y tal tiras la W y como corres más puedes despegarte pero algunos básicos te comes así que bueno sobrecrecimiento para terminar teniendo más vida máxima con los niños que van muriendo cerca tuya así que perfecta con garrer inmortal hacen bastante sinergia y luego estas ya las he explicado y luego pues estas también las he explicado ya sabéis armadura de resistencia mágica contra AP esta sería la segunda página de runas la del timo un poco más defensivo pero a la par también un poco agresivo de ambas el más equilibrado luego tenemos estas otras runas que son más para el timo de let game vale de para tirando hacia el mid game let game que es cuando ya la partida pues yo que sé cuando ya estás al nivel 15 o por ahí más o menos ¿no? que es ya tirando a mid game let game pues es cuando esta runa se aprovecha más cosecha la oscura al dañar a un campeón por debajo del 50% de vida cosecha su alma vale y consigues más daño vas cosechando almas y vas consiguiendo más daño esto es si vas a jugar pokeando y si y si a la par vas a jugar un poco pushy en línea si tú en línea no vas a jugar muy agresivo pero vas a terminar consiguiendo cosechas oscuras es por eso mismo para light game es si tú estás en línea juegas un poco agresivo pero tampoco tanto y tal pero bueno intentas cosechar almas de enemigos que estén por debajo del 50% de vida con darle un solo base con una Q cosa muy importante muy fácil que diga a un enemigo con un 50% de vida o menos pues cosecha su alma y consigue más AP vale más poder de habilidad ni más ni menos además a la hora de cosechar ese alma también ese básico por ejemplo hace más daño vale porque al cosechar el alma es como que le metes daño adaptable ni más ni menos pero bueno esto me va más para light game porque evidentemente cuantas más almas coseches más daño terminas haciendo y el light game al final de la partida terminas haciendo muchísimo daño esto depende mucho de la partida sinceramente a mí estas runas con timo no están mal ¿por qué? porque cosechar las almas se pueden cosechar con la R si tú imagínate que por algún casual estás en bot yo que sé y tienes una seta puesta en top y el jungla enemigo pasa por ahí y tiene poca vida y se come una seta entonces la cosecha la terminas recolectando por eso mismo esta runa se está jugando también por eso mismo imagina por la R de timo más que en fase de líneas robarle almas y tal es más que nada porque mid game te pones ya ya cuando has terminado fase de líneas y tal te pones a poner setas por el mapa y entonces muchos enemigos que justo se estén escapando o estén en jungla a poco de vida y tal se comen una seta pum cosecha su alma y encima le hacen más daño otro lápiz pum cosecha su alma y así una y otra vez y al final llega un momento en el que en el endgame puedes tener muchísimo daño luego sabor a sangre te curas al dañar a un campeón perfecto junto con cosecha o cura que se come una R te curas un poco y luego a la hora de dar básicos y Qs al enemigo pues bueno te curas de simple hecho hacerle daño colección de globos oculares vas obteniendo cada vez más daño ¿vale? y cuando completas la colección de 10 globos obtienes una bonificación aún mayor consigue un globo ocular por eliminación de campeón esto es tan simple como tú vas jugando y tal y al final cuando vayas quedándote alguna que otra kill pues terminas haciendo más daño más daño hasta el máximo acumulaciones digamos que esta runa está más orientada a light game perfecta con cosecha o cura todo esto está orientado al light game luego cazar voraz es como esta ¿vale? pero te da una instrucción ya la apliqué o te curas y en estas dos ya las expliqué se suelen poner brujería estas dos esta por el tema del mana para tener más mana máximo el light game se aprovecha mucho y velocidad de habilidades en mid game light game también se aprovecha mucho más porque a nivel 11 al conseguir una asignata o asistencia se reduce el enfriamiento restante de tus habilidades básicas o sea la Q, la W las tienes antes incluso la R no sé si cuenta como habilidad básica creo o no pero bueno aún así o sí no estoy seguro bueno da igual total la R no tiene mucho CD pero esto es más que nada porque si pones una aseta a tomar por culo y consigues la asist porque un pibe es un enemigo se ha comido la aseta y tal pues consigues una asist y te es más fácil farmear te es más fácil que diga tener esa asist en plan porque claro mejor tú no estás ni en la pelea pero como se ha comido una aseta pues consigues una asist o la kill incluso me ha pasado muchas veces que con timo robo kill sin darme cuenta yo estoy farmando en mi línea y como uno se ha comido una aseta pues me quedo la kill y digo vale gracias es lo bueno que tiene timo vale y luego bueno pues las runas chiquititas de siempre y luego vamos con la cuarta página de runas que a mi sinceramente no me convence mucho pero bueno esto es por si vas a jugar agresivo y para aprovechar el daño prolongado el daño del veneno y el daño de los objetos que ahora os comentaré digamos que al golpear a un enemigo con 3 ataques básicos consecutivos en plan de seguido inflige más daño y encima lo deja vulnerable aumentando un 8 o 12% el daño que recibe de todas las fuentes o sea si tu veneno le hace más daño por ejemplo si vas con el abrazo del agónico creo que se llamaba el item le terminas quemando más o si vas con el liandry también le terminas quemando más etc etc al igual que con la seta si tú por ejemplo te pones a dar de hostias y tal como la seta hace efecto veneno si al final se comen una seta pues también le terminas haciendo más daño yo sinceramente esta runa no me convence del todo vale esta página de runas dejadme en los comentarios que opináis veo que hay gente que la está usando en el meta actual pero me convencen más las otras tres bueno claridad mental para regenerar bastante mana a la hora de infligir daño a un campeón enemigo aumenta tu recreación de mana tal tal que estás pokeando pues te viene de puta madre en fase de líneas esta para tener más velocidad de ataque y derribado inflige más daño a los enemigos según la vida máxima evidentemente en top el enemigo suele tener mucha más vida máxima que tú si es un shen por ejemplo un gare en un tanque siempre van a tener más vida que tú entonces más daño le vas a hacer ni más ni menos y luego esta ya las expliqué y bueno evidentemente esta se suele pillar maduras si es AP pues resistencia mágica pero bueno esta página de runas a mí no me convence del todo pero bueno probarle o dejadme en los comentarios qué opináis vosotros vale vamos con los objetos más utilizados en meta actual con timo ya sabéis que timo se suele jugar en top así que se suele pillar anillo de mana poder de habilidad y vida es más fácil farmar minion porque las haces un poco más de daño y encima cuando matas a un minion restauras mana perfecto para mantenerte en línea luego poción de vida para tener más sustain guardián invisible los guardián de control siempre pongo los pink siempre intentar poner un pink en el mapa si hay 5 en el equipo cada uno puede poner un pink si hay 5 pink en el mapa pues das mucha visión al equipo y bueno en general pues ayuda bastante y no es solo cosa del support de comprarse un pink o lo tenéis que comprar todos vale al menos uno siempre a poder ser que la gente se cree que es solo cosa del support y no vale vamos con el objeto mítico de timo es un poco complicado el objeto mítico porque está por una parte el crear grietas y por otro el liandry sinceramente el crear grietas en cuanto a poder de habilidad te da lo mismo pero el crear grietas te da más vida que viene muy bien sobre todo con la runa de la de valor la de la de la barra del inmortal creo que se llamaba al tener más vida máxima pues se aprovecha un poquito más y luego te da un insucción por lo que te da también robo de vida y succión de hechizo o sea si tú das básicos habilidades te curas que viene muy bien con las runas secundarias de por ejemplo las de dominación con la gente te curas bastante corrupción de bases infligo un 2% de daño adicional un 10% como máximo por cada segundo infligiendo daño a campeones si tú das a un campeón vale para los combates continuados por eso mismo se suele con el timo cuando vas con la garra del perpetuo por ejemplo o garra inmortal es que en latinoamérica y en España se van diferente pero en uno he dicho garra de perpetuo creo que es el ángel y garra inmortal creo que es en España no sé da igual total me habéis entendido esto sinceramente es para cuando estés peleando de continuo contra el enemigo porque van aumentando el tema de las acumulaciones y el daño de poder que pasa el daño adicional se inflige como daño verdadero el daño verdadero lo que hace es ignorar parte de la armadura de resistencia mágica del enemigo así que el daño termina terminas haciendo más daño y lo bueno es que como pasiva mítica te otorga 5 de penetración de mágica los objetos legendarios o sea que te termina dando penetración mágica lo cual ignora parte bueno ignora parte de resistencia mágica del enemigo por lo que con el daño AP le haces más daño con el poder de habilidad y luego tenemos el Liandry que es también no te da vida no te da omnisucción pero te da un poquito más de velocidad de habilidades por lo que tienes habilidades antes puedes llegar a pokear más y a poner más setas y etc y te da muchísimo mana esto viene muy bien por ejemplo para mantener ese mana para que nunca se te acabe el mana y puedas estar poniendo setas de continuo y etc encima te atormenta infligir daño con habilidades con la Q por ejemplo quema los enemigos lo que inflige 15 más 1,5% del poder de habilidad más 1% de vida máxima al objetivo como daño mágico por segundo a lo largo de 4 segundos yo esta la suelo aconsejar cuando juegas con Aery por ejemplo porque se aprovecha bastante más esta la suelo usar más cuando voy con el Timo junto con las runas de valor aún así puedes usar uno u otro dependiendo de cuál te venga mejor esto lo bueno es que luego te da velocidad de habilidad como pasiva mítica en vez de penetración mágica sinceramente tanto una como otra están muy rotas esta se usa más en el meta actual pero bueno os dejo a gustos vale a gusto al consumidor dejadme en los comentarios cuál es la que usáis vosotros vale pero vamos solo son los dos objetos míticos más usados en el meta actual con Timo y vamos con el tema de botas botas de hechicero bueno yo me suelo pillar esto pero bueno botas de hechicero te da penetración mágica es la que se suele pillar para terminar haciendo más daño con Timo pero bueno he puesto estas aquí de secundarias porque si el equipo enemigo tiene mucho CC te ralentiza te estunea y etc pues pídate esta porque te da 30% de tenacidad que lo que hace la tenacidad reduce la duración de efectos de aturdimiento ralentización provocación miedo silencio cerera que mi forma etc luego de entrenar sinceramente este ítem la putísima hostia con Timo porque te da muchísimo poder de habilidad y muchísima velocidad de ataque y ya sabéis que la velocidad de ataque en Timo es muy importante por el tema de la pasiva de la E y encima los ataques que vas lanzando inflingen 15 más 20% el poder de habilidad de daño mágico al golpear o sea sé que tu básico se hace mucho más daño cuanto más AP más daño y encima el veneno luego hace mucho más daño para pokear está muy bien sobre todo en fase de líneas para ponerte ahí a pokear está bastante bien pues ese tiene el arco curvo parece una tontería pero bueno vas pokeando y tal y vas haciendo más daño pero cuando tienes el ítem completo se nota un huevo cuando das 2 o 3 básicos su puta madre junto con una Q haces el básico Q y 2 básicos de más y esto se nota mucho más el diente de nason de ahí abrace demoníaco te da vida te da poder de habilidad y te da mirada de azacana dañar con habilidades a un enemigo le infringe 1,2% de su vida máxima como daño mágico porque madura cada segundo durante 4 segundos digamos que lo bueno que tiene ahí Timo es que ya solo con los básicos se envenenas con este ítem al tirar una Q por ejemplo también quemas al enemigo luego con la runa de pirólaser puedes llegar a quemar otra vez al enemigo si le tiras la habilidad además se le une a lo mejor la pasiva del creagrietas o del liandry digo nada más que llega un momento en el que con dar un básico una Q a lo mejor terminas haciéndole algo de daño pero de repente le empieza a hacer la vida y le empieza a bajar en plan porque entre el veneno el quemazón el pirólaser y su puta madre al final haces muchísimo daño con una simple R incluso aunque se come una seta el efecto de esto se mantiene y obtienes 10 de armadura y resistencia mágica si afecta a un campeón más 2,5 de armadura y resistencia mágica por cada campeón afectado porque está tan roto por el tema de las setas las setas tienen mucho área si las setas se la comen 2 o 3 personas entonces obtienes mucha más armadura y resistencia mágica y haces que Teemo aguante mucho más y también meta más parece una tontería pero este ítem es bastante primordial con Teemo luego tenemos Morellano Mikon es un ítem que bueno en el meta actual casi todo el puto mundo se cura ya sea por un suporo o ya sea por algún ítem que se compre o porque tenga potis etcétera pero bueno lo que hace esto es además de darte vida y poder de habilidad metes ideas graves tú cuando haces daño a un enemigo ese enemigo se cura menos que es lo bueno si el objetivo está por debajo del 50% el efecto de heridas graves aumenta heridas graves lo que hace es reducir todo tipo de curaciones y regeneración de vida que es lo porque se suele pillar Morellano Mikon con Teemo porque si tú pones una seta en un sitio y tú no estás el enemigo cuando pise esa seta se va a curar menos y a lo mejor que tira el Smaid a un bicho para curarse más se cura menos que una sola que le empieza a curar se cura menos que la defensa se tira el heal el curar pues se cura menos también pasa una tontería pero esto ayuda mucho en las teamfights y ayuda mucho sobre todo cuando tú no estás cuando el enemigo a lo mejor es como una seta le haces el daño se intenta curar y se cura menos entonces digamos que ese daño que le haces de más pues se agradece bastante y luego bueno si en el equipo hay un Vladimir o un Doctor Mundo o una Sorak o una Nami campeones que se curen mucho y tal pues evidentemente es el item primordial y luego Sombrero Mortado de Rabadón que esto es porque te da muchísimo poder de habilidad y encima luego aumenta tu porcentaje de poder de habilidad así que terminas haciendo un web poder de habilidad tienes mazo de daño o AP de poder de habilidad y entonces metes que flipas digamos que esto ya es un incremento de la AP ni más ni menos ¿qué pasa? si el enemigo tiene mucho tanque entonces te aconsejo bastante vacío porque da bastante poder de habilidad pero te da 40% de penetración mágica si el enemigo es muy tanque va a tener mucha resistencia mágica entonces esto digamos que le baja muchísimo esa resistencia mágica y entonces le hace mucho más daño muchas veces lo que suele pasar es que si el enemigo tiene mucho tanque a lo mejor pues yo no me pillo el Morellonomicon y me pillo el bastón de vacío o si estamos en Let's Game no me pillo la botella del Hechicero y me pillo bastón de vacío eso ya depende de cada uno y de la partida en sí pero bueno estos son los ítems más utilizados en el meta actual con Teemo en top y bueno os voy a comentar también un poco lo que viene a ser la página de runas con Teemo Support no cambia casi nada lo único el ítem de support si vas a jugar agresivo pídate de la Hechicero siempre y cuando vayas a pokear siendo Teemo Support si no vas a pokear y quieres aguantar y quieres jugar defensivo en línea y tal y mantener a tu ADC ahí más o menos bien pues pídate el juego de reliquia luego ya te pillas las potis te pillas el guardia invisible y cuando consigas el ítem mejorado del support cuando consigas 500 de oro este ítem se transforma y entonces puedes poner guard y en ese entonces es cuando cambias el guardia invisible por el guard rojo la lente del oráculo con esto detectas guards todo support te pilla esto y siempre que podáis pillos ping son muy importantes los ping y más siendo support luego en cuanto al ítem se suele pillar el Liandry con Teemo Support primero se empieza con el ítem de Super evidentemente pero luego la build suele ser muy parecida sí que es verdad que mucha gente que a lo mejor en vez del diente naso se puede pillar el centro cristal de Relay porque te da mucho aguante mucho por la habilidad y tus habilidades ralentizan al enemigo que tú estás en línea y tiras una Q pum le ralentizas y a lo mejor eso ayuda a que tu aliado pues se aproveche de ello al igual que si se comen una R la R ya de por sí ralentiza pero bueno con el centro de Relay se nota más pero sinceramente este objeto incluso yo con Teemo Support no me lo suelo pillar porque me suele rentar más la típica build que se suele pillar con el Teemo Top no cambia mucho lo único que cambia es el ítem de Support y el tema del Entel Oráculo por eso mismo tampoco me voy a explayar mucho y esto ya os lo he explicado así que lo he dicho pero vamos Teemo Support ahora mismo tampoco se usa mucho aunque yo me lo paso pipa así que es verdad que más trajo un gameplay hace poco y dentro de poco traeré otro porque me gusta mucho jugar con Teemo Support yo soy Min Support y Teemo Support bueno me he hecho unas risas pokeas tal es divertido pero no es recomendable es mejor en Top claro eso sí que se me olvidó decirlo decirlo antes en cuanto a las runas con Teemo Support se suele pillar en vez de invocar a Eri se suele pillar Cometa Arcano para que en early game vale al comienzo de la partida puedas llegar a pokear con mucho más efecto vale tú tiras un Akun enemigo le cae un Cometa al cielo y le mete una hostia y flipas el Cometa Arcano hace más daño que el Eri pero bueno sinceramente puedes pillarte aún así el Eri siendo Support pero bueno se suele pillar el Cometa Arcano aunque eso ya depende de de lo que tú veas gracias gracias